hola gamer como están yo soy son y acá estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal de nodus ex si nos encontramos acá como pueden ver en un survival creativo me divierte mucho hacer esto aunque sea muy malo haciéndolo pensé que se me había roto todo el juego pero primero quería poner mi nombre ahí son una carita feliz no me alcanzo para poner mi debis porque bueno apenas pude escribir son miren cómo escribir y además quería empezar con este con este hermoso paisaje de un mundo plano y primero o sea puse mi nombre para poder avisarles y mostrarles mi nuevo skin si este va a ser mi nuevo skin y super duper duper nuevo porque lo voy a dejar para siempre ya que mi debis tiene descubierta la cara yo me quería marcar mi personalidad y quería en vez de ir con la cara descubierta quería ir con el cuerpo descubierto porque no así que sigo siendo Deadpool pero con el cuerpo descubierto mostrando todo mi hermoso y sexy cuerpo y lo segundo que le quería agradecer es son por los 300 suscriptores sí tendría que estar acá al lado pero bueno tampoco soy bueno soy malo escribiendo estas cosas aquí me manté algo así para poder sorprenderlos llamarles la atención pero bueno espero que lo haya hecho pero bueno y acá está mi carita feliz y la de mi debis que los dos cuando la tuvimos que estábamos ahí contando 299 nos falta uno de repente 300 explotó todo y nos empezamos a desesperar re felices por estos 300 suscriptores capaz de que ahora ya los hayamos superado un poco porque bueno salió lo hice un poquito tarde a este agradecimiento no es una especial es solamente un agradecimiento y bueno tenía ganas de subir minecraft subía esto ahora vamos a entrar a un server que se llama cubecraft es premium y vamos a jugar unos team sky wars y por qué no hice la introducción ahí bueno porque resulta de que no sé por qué lo grabé al vídeo pero no saludé o sea empecé jugando de una y bueno está bueno porque está está recién sacadito del horno y esto lo quería hacer además para demostrarles mi arte que es eso son y que somos 300 sub que la verdad eso me pone muy feliz porque es una meta que francamente no te dije que realmente no pensábamos que íbamos a llegar tan rápido con vídeo y pensábamos de que iba a ser otro de esos canales que hicimos cuando éramos chiquitos que iban a quedar en 22 suscriptores porque prácticamente desde chiquitos nosotros siempre quisimos hacer canales de youtube siempre nos interesó esta onda pero nunca prosperaron porque éramos los típicos disculpen el término si insultó a alguien pero los típicos niños ratas que saludábamos como willy rex como vegeta o que hablábamos en español decíamos tío joder chaval y todo eso y nos matábamos de risa al menos la pasábamos bien pero este fue un canal que francamente lo quisimos lo quisimos subir desde mitad de año del 2014 y estábamos muy ansiosos para ver qué era lo que salía y francamente encontrarnos con con un público con muchos suscriptores que nos siguen me es muy feliz para mí y para videovis también así que les queremos agradecer yo se los agradezco en este vídeo desde mi parte seguro de que videovis se lo va a agradecer en otro vídeo pero este es este es un agradecimiento de parte de los dos así que bueno ahora nos vamos a encontrar en team skyward una nueva modalidad que metió este server cube craft y nos vemos ahí adentro chau chau bueno muchachos ya estamos adentro del team skyward es una nueva modalidad que metió cube craft y bueno que lo vengo jugando hace muy poquito tiempo como vemos ahí hay un cofre pero que no lo juego mucho porque está lleno pero lleno de trolls esto ya parece el leos legends francamente porque o sea se te meten en tu equipo y te empiezan a quemar o con lava y todo eso y somos todos del mismo equipo no sé para qué es no entre nosotros no podemos matar con la vacía y no sé para qué nos molestamos entre nosotros y después terminamos perdiendo eso me da bronca eso me da mucha mucha bronca pero bueno está bien ahí siempre están esos jugadores a los que te van a hacer la vida imposible pero hay que convivir con ellos cueste lo que cueste porque si no te lo no lo tomamos tanto a pecho nos puede hacer mal el corazón no tiene tampoco nos hace mal pero pero si nos va a joder y nos va a hacer salir del juego cuando nosotros lo estamos pasando bien porque es un juego que nos gusta y nos divierte es raro que yo me vea en minecraft creo que es cuántos episodios hice de minecraft en el canal creo que uno solo y me estoy quemando y me estoy quemando agarra todo agarra todo agarra todo agarra todo agarra todo agarra todo comete la manzana dorada comete la manzana dorada comete la manzana dorada comete la manzana dorada experiencia 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 bueno ya tenemos acá la armadura Nada completa Tenemos bloquecitos Los plazuli Vamos a retenernos un poquito El inventario, no se de jugar mucho a minecraft Como se pueden dar cuenta No es que sea noob Eso si, no soy noob, pero hijos de la gran Yo sabía de que acá iba a haber Mineral, seguro de que estaba lleno de diamante Y me lo falaron todo No hables de más Bueno muchachos Ya no crasteamos todas las cosas Así que vamos a ir a atacar A las islas tenemos bloquecitos Vamos a agarrarnos un poquitito más Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por allá Por aquí, por aquí, por aquí Y así como estamos Medios de nudos Unos pantalones Acá ya mataron a alguien Esto me gustó Guiño, guiño Y ahí hay dos Ahí hay dos porque los veo con Con el Tini Espero que en la isla Donde estemos yendo No nos aparezca otro chabón Más chetado que nosotros Pero No creo de que esté Que esté tan 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 cool Me quedo sin bloquecitos A la mitad del camino No sé si soy yo Estás muy segura Y me quedo sin team Antes de que empiece la partida Directamente Ay por favor Ya estamos completamente Full 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 todo Full diamond Y vamos a ver si acá arriba hay algo Porque esta isla me parece que está Bueno, ya está Todavía veo Me suena de que Aquí adentro Tiene que haber Algo bien Esto Huevos Lo que nunca falta Comida tampoco Experiencia Vamos a agarrarla Porque creo de que En estos team Skywars Hay Hay mesas de encantamiento Ay no sé si mandarme ahí Porque hay un chabón Que ese chabón Me Tiene Cara de Milla Ya me entendieron Ya me entendieron Tengo problemas Vamos a Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Lo observamos No 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 Me arriesgué El reverendo Me arriesgué El reverendo Bueno gamers Ahora estamos otra vez En otra partida En un mapa que se llama Tetris Que son todas Islas flotantes Como se llama Tetris También es el team Pero supuestamente Muchos de mis compañeros Dicen de que este mapa Es una reverenda Porquería Pero a mi me encanta Porque De mala suerte No lo pude grabar Ese episodio Ese episodio No Esa aventura Que me pasó Acá dentro Pero Hijo de Bueno gamers Ya sabes Estamos acá Dentro de este mapa Pero de que Paremos un poquito Con los fails Porque estamos llenos De fails Y bueno Lo que les iba a comentar Creo que es la misma Islita Que encima De que estaba Como se le era Pero ya no Lo que les iba a contar Es que justo En este mapa Todos los odian Porque bueno Les pasan Estas cosas Que a mi también Acabo de pasar Pero O sea Bueno Ese cofre Te lo agarrarías Tu Con vecino Eso Eso Esto es mío 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 se cayó primero yo me caí después y la gané la partida espero que este vídeo pueda pasar algo parecido no creo de algo tan parecido pase pero pero sería genial bien bien ya estamos full diamond y le vamos a dejar a este amigo unos diamantes tomá pelado no se tiene cara de pelado agarrate esos diamantes bien vamos a agarrarnos melones porque creo que comida no tenemos si no teníamos comida esencialmente y vamos a experiencia 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 por doquier cuatro niveles y le vamos a dar a este chabón ya que al otro le di los diamantes a este chabón le vamos a tirar metal no 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 la que no 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 Toma, 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 no, 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 era mi único amigo. Me las pagó los hijos de la gran, me las vas a pagar, me las vas a pagar, y ese momento es ahora, ese momento de pagarla es ahora. Pero que tenías, empuje, que tenías, empuje hijo de la gran, bueno, ahora estamos otra vez, estoy con una voz de re caliente, pero bueno, estamos otra vez en otro mapa diferente, en un team de A2 solamente, es esto, así que espero que nos vaya bien en esta partida, por favor, que nos vaya bien, y que los chabones no tengan empuje en su espada, porque, pero que, me voy a caer a la nada acá, no, me voy a caer a la nada. Pero me estás jodiendo. Me cae en la nada. Ay, Dios mío, por favor. Bueno, acá estamos otra vez en otro mapa, espero que esta vez no me trollees de Minecraft, por esto es las cosas que no juego Minecraft, y nos elegimos un kit, que creo que es constructor o algo de eso, que nos da bloques para poder hacer los puentes más rápidos. Estamos en un team de 6, es un team muy grande, y este mapa creo que yo ya lo había jugado y no encontré nada en los cofres. En los cofres, tenemos, 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 algo tenemos, algo tenemos, algo tenemos, porque ese chabón se quedó ahí redormido. Sí, cosas tenemos, cosas tenemos. Ahora vamos a repartir igual, no se preocupen para nuestros amiguitos, porque somos buenas personas, porque somos unos chicos muy buenos, pero primero agarramos todos y no nos rompen. Las, las tarlipes. Bueno, ya le repartimos la mayoría de las cosas a nuestro team, tenemos un pico de diamante, vamos a agarrar todos los diamantes que podamos y repartírselos también al team. Pará, pero correte, correte por favor amigo. O sea, encima, encima ese chabón es el que agarró todas las cosas que yo dejé. Pero vamos a agarrar los diamantes esencialmente para ellos, porque vi que no tienen casi nada y es un team esto, no soy ningún troll, así que vamos a ayudarlos. Vení, tomá, 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 tomá. Vamos a dejarnos dos y le tiramos ahí todo. Listo, hacete una armadura, no te preocupes. Somos niños buenos, somos niños buenos. Agarrá, agarrá, agarrá. Dale, dale. Listo, ya está, ya está, ya tenés suficiente. Bien, hicimos una buena acción del día, así que yo creo de que esta partida va a ir bien, porque hicimos una buena acción. Así que espero de que nos vaya bien, vamos a tirarnos todas las experiencias que podamos. Nos vamos a hacer una espada de diamante, tenemos un arco encantado, no sé qué tendrá de encantado eso. A ver qué encantamiento tiene, buen power 1, tenemos cuatro flechas y vamos a buscar una mesa de crafteo para hacernos nuestra espada de diamante. Bueno, lamentablemente mi team es una porquería. Es realmente una porquería, porque le acabo de tirar los diamantes, agarró los diamantes y se fue por este camino a luchar como estaba. Pero, pero guay, se la están revancando, esa. Buena, 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 toma, 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 toma. Tomás, les vamos a dejar acá en el cofre, no, no se los vamos a dejar a ellos, porque... Bueno, ya está, ya van a estar full diamantes, no me preocupo por eso. Necesito experiencia, eso sí, experiencia, esto está encantado, bueno, también tenía uno encantado, ¿no? Uy, manzana dorada, manzana dorada siempre hacen falta. Pechera, protección, fe protection. Detection, fe protection, bueno, esto lo dejamos acá entonces. Vamos a agarrar las botellitas de experiencia, que nadie las agarra, porque las discrimina. Y bueno, nos la vamos a tirar acá Aparte Para podernos encantar Nuestra espadingui Espero que nos toque algo bueno Igual tenemos espadas a nuestros costados Así que vamos a agarrarla A ver, no hay un nivel más alto para encantarla Vamos a encantarla 5 Charm es 1 Ah, cierto, es filo Que bobo Es filo, pero a ver, quiero una con Firegrapets Breaking, bueno Vamos a dejárselas acá Vamos a seguir encantando Igual tenemos muchos niveles Porque somos ricos Vamos a seguirlo encantando 5 ¡Ay no! Ahí tenía 7 Knockback Bueno, dentro de todo No está tan mal La verdad que no está tan mal Vamos a dejar La knockback acá Y creo que hay Shun Que es por ahí No sé si me Estamos agarrando todas las flechas que podamos Esto se está volviendo algo muy épico Porque mi team se puso épico Se puso épico La verdad que sí Como acaban de escuchar Se puso épico Y vamos a tirar una flecha al aire Y no escuchamos el team Pero bueno Fue una flecha al aire bien tirada Vamos a hacernos una mesa de crafteo Necesitaría madera Madera, 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 madera Tenemos una hacha Por aquí Sí, acá Tenemos una hacha Vamos a hacernos más espadas Y encantar todas las espadas que podamos Para que Al menos me toque No sé por qué tengo ganas de Fire Aspect Es que Uff, Fire Aspect Ay, no sabemos qué hacer Tenemos dominados el centro La situación está complicada, señores Tenemos posibilidades de ganar ¿Narna? Ah, no, pensé que ya la habíamos ganado No, no, la replayé Para eso sirven los ladrillos que puse Para eso sirve mi kit de ladrillero Vamos a hacer una muralla china Que esté mirando para ese lado Bueno, acabamos de hacer un fuerte Espero Ay Ay Ay, pero qué malo que soy con el arco Ay, qué malo que soy con el arco Por favor No, no, estúpido No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No, no, no Dale, no, chabón ¿Qué? ¿Qué soriste? Por favor No No Bueno, hasta acá llegó el video de hoy Otra vez nos encontramos acá En la parte de survival Porque me quería despedir otra vez Con este fondo tan bellísimo Tan hermoso Y espero que los hayan pasado re bien Que hayan pasado bien Las partes que yo me enojé Porque me trollearon No solamente el Minecraft Sino que me trolleó El mismo Mi mismo Team Y justo al chabón Al que le di Todos mis diamantes Todas mis cosas Para ser un buen team Un buen equipo Para demostrar amistad Y dar una lección Pero Pero no Pero no Me quiso Me quiso matar Así que bueno Terminamos con eso Que terminé muy caliente Después de eso Y Y La lancé de una a la computadora Por eso Tampoco saluda al final Pero lo estoy saludando desde acá Con mi carita feliz Tan hermosa Y tan linda Bueno Antes de que se vayan Quisiera Si sos nuevo Mirando este video Que Suscribite a nuestro canal Para tener más videos como estos Si te gusto Dale me gusta Compartilo Seguirnos en Twitter Dale me gusta en Facebook El Facebook no lo usamos Para nada Pero al menos lo tenemos como decoración Y es hermoso como decoración Porque es como Es como esta Tan Tan deforme Que parece un Platillo volador No sé Mi cabeza es un platillo volador Pero Síganos en Twitter Que ahí Es donde Siempre Mandamos todas las cosas Todas las novedades Que videos vamos a subir O comentamos cosas De opiniones personales Así que Espero que les haya gustado mucho El video Yo soy Sean Y me despido desde acá Mirando esta calita Extremadamente feliz Y con este paisaje hermoso Nos vemos en la próxima Chau chau